¡Silencio! ¡Silencio en la corte! ¡Que exactamente es hora de la cocumbia! ¡Icha a bailar con Junior! ¡El lago! ¡Reno Paisano! Ha llegado el domingo, ¡ay caramba! Y viaja con la misma canción Hoy llegan mis amigos, es que a ver el tapio Con cheves y botanas de amondón Ha llegado el domingo, ¡ay caramba! Si tomo yo no le puedo parar Y de tanto que tomo, ya ni me controlo Y toda yo me la quiero tomar Luego llega el momento que todo esto se convierte en una fiesta Y qué rica que me sabe, que me sabe, ¡ay me sabe la cerveza! Luego llega el momento que todo esto se convierte en una fiesta Y vieja me regaña, pero le digo tranquila, no te metas Si se me sube la cerveza Y se me sube, se me sube a la cabeza Ya no le puedo parar Y me empiezo a transformar Si se me sube la cerveza Y se me sube, se me sube a la cabeza Si no me dan de tomar Hasta los quiero patear Si se me sube la cerveza Y se me sube, se me sube a la cabeza Esa negra candelaria sí que te cura candela Cuando ella baila en la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile que es la primera en llegar Y si no toque el conjunto que empieza a desesperar No hay sábado ni domingo Que no vaya ella al baile Porque esa es su visión Esa negra es que déjale Y no hay una canción Que de, que de bailar Y cuando termine el baile Ella quiere más y más Cande Si que tiene aguante Cande No hay quien aguante Cande Si que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cande Si que tiene aguante Cande No hay quien aguante Cande Si que tiene aguante Ella quiere más y más Baila lo sagroso chavo Me invitaron a un baile Me fui a pachallar Pusieron unas cumbias Que me animo a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pasé Saqué una chava a bailar Y nunca el paso le agarré La chava que saqué bailaba de caloncito Por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito Por lo que me pasó aprendí a bailar de calón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calón Bailando de calón Se va y que rico vacilón Bailando de calón Entramos en calor Bailando de calón Se alegra el corazón Bailando de calón Bailando de calón Se va y que rico vacilón Bailando de calón Entramos en calor Bailando de calón Se alegra el corazón Me invitaron a un baile, me fui a pachanguear pusieron unas cumbias que me animo a bailar me acuerdo y me da risa la pena que pasé aquí una chava a bailar y nunca el paso le agarré la chava que saqué bailaba de caloncito por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito por lo que me pasó aprendí a bailar de calón y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calón, bailando de calón pero hay que rico vacilón Bailando de calón entramos en calor, bailando de calón se alegra el corazón Bailando de calón, bailando de calón pero hay que rico vacilón Bailando de calón entramos en calor, bailando de calón se alegra el corazón Manuela Fuentes Vamos a bailar bien pegadito, este ritmo sabrosito que acaba de comenzar Moviendo muy bien tu cuerpecito, dale vuelta despacito, no me pierdas el compás Para que puedas gozar, al ritmo de guacharaca Mueve la cintura bien, y los pies linda mulata Bailando pegadito, que bonito rejuntito, nos vamos a guarachar mi amor Dándole a tu cuerpo movimiento, que de mí se está saliendo, no le pares de bailar Bailando pegadito, que bonito rejuntito, nos vamos a guarachar mi amor Dándole a tu cuerpo movimiento, que de mí se está saliendo, no le pares de bailar Puro sabor latino minero Vamos a bailar bien pegadito, este ritmo sabrosito que acaba de comenzar Moviendo muy bien tu cuerpecito, dale vuelta despacito, no me pierdas el compás Para que puedas gozar, al ritmo de guacharaca Mueve la cintura bien, y los pies linda mulata Bailando pegadito, que bonito rejuntito, nos vamos a guarachar mi amor Dándole a tu cuerpo movimiento, que de mí se está saliendo, no le pares de bailar Bailando pegadito, que bonito rejuntito, nos vamos a guarachar mi amor Dándole a tu cuerpo movimiento, que de mí se está saliendo, no le pares de bailar Puro sabor latino minero Manuel Pérez DJ Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minis balma y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Borre tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran, es cuando más lo meneas Menea, menea, pa' allá y pa' acá 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 Pero mira que morena, como lo menea Con un chunior La modelo más bella eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Siempre la preferida eres tú La modelo más linda eres tú Porque cuando te miro en la pantalla Yo me siento Que se terminan todas mis penas y sufrimientos Y cuando escucho tu risa de modelo Y cuando escucho tu risa de modelo Me siento en el cielo Y en leve suspiro despierto Y se termina mi sueño La modelo más bella eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Siempre la preferida eres tú La modelo más linda eres tú La modelo más bella eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Siempre la preferida eres tú La modelo más bella eres tú La modelo más bella eres tú Eres tú La modelo más linda eres tú La modelo más bella eres tú A chale No cabe delante Se FIR Primero voy yo El abatillo y el huarjo Atravieso la niv soldier Mice Con el aire errores O Tengo feliz En la micro Y entre tantos me pasé, de ellas que amanezco guapo, pero hoy sin exagerar Ellas me hacen la parada, yo las paso a aceptar Ellas me aflojan la lava, yo me las llevo a pasear Licenciado, Vito, Dinamarca, Saquero, Cañarreal, Tango Yo soy el Vitor, mis bizcochitos, yo soy el Vitor, el querendón, yo soy el Vitor, el sabrosito, el que les va a dar su arrimón Mire, mire, ya visteis el bizcochito que se acaba de dormir, échale un piroco maledón Mira mi reina, que le estará pasando a los ángeles que están cayendo del cielo No manches, mire, me decepcionaste, ahí tengo un piroco más romántico Chesa mi güera, cuando le paramos el aguacate a tu celera Me gusta decir piropos, la neta no lo hago mal A ver cuando le ponemos, su carnita, tu tamal La chacaranda es la de blanda, aunque riego otras macetas Pero si un día se entera, si me revienta la jeta Yo soy el Vitor, mis bizcochitos, yo soy el Vitor, el querendón, yo soy el Vitor, el papacito, el que les va a dar su arrimón Manuel Puentes, DJ Pues ese y soledad hay en tu adiós, pero tu orgullo dice que me sonrías El tiempo que viví contigo me enseñó que cuando estés sola llorará No voy a detener tu aventura, no quiero tus reproches y te quedas Conmigo jamás fuiste sincera, márchate con él cuando quieras Te lo juro por mi madre que te vas a arrepentir Porque nadie te ha querido como yo te quiero a ti Te lo juro por mi madre que te vas a arrepentir Porque nadie te ha querido como yo te quiero a ti ¡Tambó, tambó, 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 tambó! Licenciado Leopoldo Jano Y así todo es el camino Licenciado en tu cariño Un amor que no he tenido O a los mujeres que he venido Con el alma ambiciones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosas Y mi alma está llorando Para Juanito Osorio Para Juanito Osorio Esta es tu cumbia pa' Estaba pensando en ti Y decidí llamarte No sabes como necesito Escuchar tu voz Es bueno saber Que no me olvidaste Lo que aquí ya me habías sacado De tu corazón No puedo vivir sin ti Extraño tu mirada Hoy sé que separarnos Fue una equivocación Yo sueño tu voz cada madrugada No puedo comprender aún Que no sucedió Que no sucedió Ingeniero Así, 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 así Vale la pena Porque un amor así Así, 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 así No volveremos a encontrar Porque un amor así Así, 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 así Vale la pena Y en Costa Rica Gilbert Córdoba La vida Y este es el sabor Que me usa Con caña real Salve Tambo, 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 tambo Francisco Maldonado Dijo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por amor De que a mi familia Hoy me sales que jamás Tú me has querido Qué fácil es para ti Y ya te has olvidado Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Licenciado Licenciado Leoporto Caberno Cámenos 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 Hey Me ha dolido Cámenos Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cámenos 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 Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Que a tu corazón lástima de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Y sigue la cumbia Esto es Zumba Hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas ¡Ay, hombre! Manuel Puente ¡Pum, bien! Zimba A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para que regreses A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Ya olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses 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 No es posible que en esa boquita vivan mil mentiras No puedo contigo si tú me dejar más con una sonrisa Ya tantas veces mi corazón se ha derrumbado Con dos mentiras, con dos caprichos y no engañarás Tengo de vientos, venentes, venentes y yo te sigo siempre la corriente Un día dices que sí, que no, y me destrozas el corazón Tengo de vientos, venentes, venentes y yo te sigo siempre la corriente Un día dices que sí, que no, son tus mentiras coronas de espinas que llevo en mi frente Y tal vez un día serás mío para siempre Con tus mentiras, coronas de espinas que llevo en mi frente ¿Y para qué me dices que no? Si, si Manuel Fuentes, DJ Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entremenumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! 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 No me importa que murmuren, ni que mi nombre censuren, por tonita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua, de la alta sociedad. Este río desbordado, no se puede controlar, si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me pare, por donde voy. No importa que la gente me muere, ni que mi nombre ande de boca en boca, por toda la ciudad. Si este amor que llevo dentro, no se puede detener, como un volcán en el pecho, como un fuego que no deja de arder. Si, es un escándalo mi vida, tu vida y la de las demás, pero que nadie me diga que te deje jamás de amar.